Participando 20 cabañas, todos siempre han aportado algo y ha sido desde diciembre del año pasado hasta hoy que estuvimos trabajando para ponernos toros en la mejor condición para que ustedes se puedan llevar un reproductor con un montón de datos y de evaluaciones. La verdad que para nosotros es un orgullo y es un placer volver a estar acá. Así que, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la entrega de premios de la prueba. Vamos a ir felicitando a las cabañas y agradecemos la presencia del vicepresidente de la Asociación Argentina de Albus, Alfonso Mustillo, que va a decir las palabras. Buenas tardes, queremos en la Asociación Argentina de Albus felicitarlos a los organizadores de la sexta prueba de genética de la Pampa. Felicitarlos por todo lo que han hecho, por el trabajo de este año, por los toros con que han llegado. Agradecerle a Germán Tapia, que tuvo realmente una actuación muy importante y que en este año difícil de pandemia cubrió todas las áreas. No podía venir Claudio, yo en frente de la Asociación y Germán, gracias, que has ocupado muy bien. Así que, un puntal. Solamente decirles que para nuestra asociación, que la Pampa sea una región autónoma, que tenga su director en nuestro directorio, elegido por ustedes mismos, su alternativo, para que siempre alguno de los dos esté participando de las decisiones que se tomen en la comisión directiva. Y que la Pampa sea absolutamente independiente es realmente una alegría por la cual trabajamos muchísimo. Así que, ojalá sigan luchando con la fuerza que lucha esta región. Y sigamos adelante, que hay mucho camino por recorrer. Muchas gracias. Vamos a empezar entregando los premios de cada uno de los índices de la prueba. Le volvemos a repetir para todos cómo es el funcionamiento de esta prueba. Trabajamos a lo largo del año para construir cuatro índices. El primero que vamos a entregar el premio es el índice ganadero, que representa la ganancia del peso de los animales. En este caso, el mejor toro de la prueba fue el número 14 de Don Lorenzo. Llamamos a alguien de la familia Eker para entregar el premio. Y también un fuerte aplauso para la caballadora Alfonso y la firmeza que terminó el segundo y tercero. Y aprovechamos para entregar también el presente de la firma de Icar y el libro de Angus del Centenario. Para los que no están al tanto, la Asociación Argentina de Angus, el año pasado, cumplió 100 años y editó un libro que cuenta toda la historia de la asociación. ¿Para acá? ¿Para acá, Belén? En la raza Hereford, el primer puesto en el índice ganadero fue para el número 8 de Santa Elena, segundo el X5 de Peu Mayen y tercero el otro toro X6 de Santa Elena. En el índice reproductivo, este índice está vinculado a la circunferencia explotar y también a la prueba de calidad seminal que se le hace a todos los animales. El primer premio es para el toro XIX de Cabaña de la Cirila. Así que le invitamos a Ricardo Amadeo a entregar el premio. Además, le va a entregar el presente de la firma de Icar. El segundo puesto fue para la Cabaña Palpa de María Luisa Borostidi. Y tercer premio, Namuncurá, en el índice reproductivo de la agroganadera Namuncurá. En la raza Hereford, el primer toro fue el X2 de la Julia, segundo el X8 de Santa Elena y tercero el X5 de Peu Mayen. Seguimos entregando los premios en el índice ferotípico. La verdad que este año fue muy peleado, hubo muchos toros que terminaron en todas las curas en el grupo 1. El toro que se destacó, una cabaña debutante en la prueba, Cabaña La María de Gabriela La Gama de Benedetto. Recibe Oscar en representación, entrega Ricardo. Queremos recordar también que es auspiciante de la prueba y es del laboratorio donde se hicieron todos los exámenes de los toros. Segundo salió el toro número 4 de Palma de Borostidi y tercero el número 34 de la Margarita. En el Hereford salió primero el X9 de la Ñata, segundo el X1 de la Ñata y tercero el X2 de la Julia. El último índice que tenemos es el índice carnicero que hace referencia a la calidad de carne. Ahí salió primero el toro número 30 de la firmeza. Este toro es el que más área de ojos de bife y mejor deposición de grasa tiene. Así que... Nos llamamos a Leandro, un aplauso para él. El libro y el presidente de Beika también. El segundo puesto fue para la cabaña Comahue y tercero para la cabaña La Cirila. Con el toro 45 y el toro número 9. En la raza Hereford el mejor toro de calidad de carne fue el X9 de la Ñata, segundo el X2 de la Julia y tercero el X5 de Perú Mayón. Ahora vamos a entregar los premios, digamos, del índice final. O sea, con estos cuatro índices que nosotros construimos se hace una ponderación y se obtiene el índice que da el orden para las ventas. El primer toro, el ganador para este año, fue el número 12 en la raza Angus. De cabaña La Firmeza. Un fuerte aplauso, cabaña que participa por segundo año y vuelve a ganar. Recibe también el premio del Banco de la Pampa, que invitamos a Carlos Gacio, y el premio de Juan de Bernardi, otro de los oficiantes, que entrega a Héctor Santos. Así que tenemos dos cabañas bicampeonas en la prueba, una en la firmeza y otra, la Lianita, que también ha sido bicampeona. Pedimos un fuerte aplauso, Leandro está pasando un momento muy particular. Hoy tuvo un problema de salud a su abuela y le dedicamos este premio a ella, y que se reponga pronto. Segundo puesto, el toro número 19 de La Cirila. Ricardo recibe el premio del Banco de la Pampa y el premio de la Asociación Argentina de Angus. Y el tercer puesto, en Angus, lo vamos a invitar, otro cabañero que ha participado desde hace mucho tiempo con las dos razas, Peu Mayen, Mario Heter, obtiene el tercer puesto con el toro número 13. Vamos a entregarle el libro del centenario, la copa por el tercer puesto, y también le vamos a entregar el premio del Banco de la Pampa, porque Mario ha sacado el segundo puesto con el X5 en Gélecord. Uno de los cabañeros que más kilómetros recorre, si no hay que más, para venir a participar en esta prueba. Y le va a entregar el premio de la firma Vícar, así que obtuvo el segundo puesto en Gélecord y el tercer puesto en Angus. Y nos faltaría entregar el primer puesto para la raza Gélecord, para el toro X2 de la Julia, otra cabaña que habitualmente participa en ambas razas y siempre con buen resultado. Va a entregar Paloma, va a entregar Carlos el premio del Banco de la Pampa. Fuerte el aplauso para Horacio Blanco. Vamos a llamar al resto de los cabañeros que no han recibido el libro del centenario para entregar ese premio y el premio de Vícar. La familia Bart, que se haga presente. Todos los cabañeros. Todos los cabañeros. Que se acerquen por favor los cabañeros, todos los cabañeros participantes de la prueba. Aquí va César Gareis, Raúl Alfonso, la Muntura, ahí viene Erika, Manuel Gareis, que andaba por ahí, el paisano. La familia Pérez, ahí viene también Matías Germenia, representando a la cabaña de Paloma. Pasen y vamos a hacer la tradicional foto de parte de la firma Vícar, así que un aplauso para todos. Muy lindo ver todo lo que se viene haciendo con esta prueba. Es una prueba que se viene repicando en las distintas regiones, en el centro, en el litoral, en la Patagonia. Me sorprendió el nivel de organización, me sorprendió el nivel de animales y lo bien que viene haciendo las cosas la Comisión de la Pampa. Y la Pampa en sí como región autónoma dentro de nuestra asociación. Así que nada más que felicitarlos a los criadores, a los organizadores y un remate que realmente demostró que con toros a campo se puede llegar muy bien a un remate. Amadeo, un evento que ha ido creciendo en cuanto a cantidad de toros y también la presencia de cabañas, ¿no? Cada vez son más cabañas y esta es la sexta edición. Empezamos tímidamente allá en el INTA. Luego pasamos al Colegio Agropecuario allá en Ralecó. Hoy, bueno, este año crecimos en cabaña. También el nivel de calidad de los toros que se han presentado es ya sorprendente el estado al que llegan con una condición de campo. Y se ha hecho un clásico, compradores que repiten y que vienen todos los años y el remate salió y salió muy bien, salió todo. ¿Los valores? ¿Están conformes? ¿Están de acuerdo con lo que se ven ando? Mirá, sí, los valores promedios son buenos valores para la zona. Están dentro de los promedios de los remates que hubo en la zona. Generalmente este remate es para una zona árida sur de Mendoza y esta zona del oeste de La Pampa, donde los toros tienen que ir a condiciones difíciles. Entonces creo que los valores fueron buenos y los criadores también. Bien, sabemos que Angu es la raza por excelencia en el país, ¿no? Pero también hoy destacaba usted particularmente lo que es en la provincia de La Pampa la autonomía que ha logrado en cuanto a su organización, valga la redundancia orgánica, ¿no? Bueno, nosotros como directivos de Angu en el año 2014 decidimos cambiar los estatutos y que cada región pueda elegir su director titular y su director alternativo y que siempre en nuestro directorio esté sentado un director de las regiones con autoridad para representar a toda la región. Nos parece que es fundamental, nos parece que es abrir fuerte la cancha al interior del país y a las distintas regiones y hacer fuerte nuestra raza y nuestra institución. Creo que de eso se trata. Nada sirve centralizarnos. Todo lo que se ha hecho en este país centralizando todo en Buenos Aires nos ha llevado a un fracaso enorme como sociedad. Además considerando que, bueno, obviamente los cabañeros trabajan en el interior, la gran mayoría son gente del interior, en consecuencia era importante seguramente el análisis de usted hacer este cambio. Sí, yo el concepto del interior lo vengo peleando, si quiere, porque cualquier persona que tenga un rodeo en un campo de cría es una persona del interior. Será un interior más cercano, un interior más lejano, pero es gente que está trabajando en el interior de la zona de campo y bueno, y hay zonas más alejadas, hay zonas más cerca de la ciudad, pero el fin en conjunto es el mismo, ¿no es cierto? Producir buena ganadería. Sí, el tamaño de nuestro país hace que podamos regionalizar y esto sí le da fuerza a la institución. Dentro de lo que han sido las vicisitudes y la situación coyuntural planteada por la pandemia, han hecho un esfuerzo muy grande los cabañeros por realizar los remates, el año pasado de manera virtual, este año se han ido ayornando un poco con la manera mixta, con la forma mixta, pero pareciera que la virtualidad ha sido una herramienta descubierta en la pandemia que ha quedado o ha llegado para quedarse. Con respecto a ese tema, yo mando un abrazo muy especial a toda la gente que fue muy afectada por la pandemia, se perdió mucho trabajo, se perdió muchas vidas. Nosotros los ganaderos hemos sido unos privilegiados, hemos podido seguir trabajando, seguir comercializando y gracias a Dios tuvimos esa suerte y nos tuvimos que adaptar a una circunstancia como es la virtualidad, pero fuimos unos afortunados. Hay gente que realmente la pasó muy mal con esta coyuntura. Amadeo, sin dudas que, bueno, una vez más se ha quedado demostrado ya prácticamente en el cierre, diríamos, de lo que es el gran circuito que realiza Angus La Pampa, lo que es la calidad, arrancando desde Huincas, siguiendo por el Alicó, General Hacha y en cada una de las muestras, ¿no? Sí, es llamativo, estamos viendo año a año el crecimiento de la calidad de lo que se están presentando en exposiciones, cada vez más uniforme, cada vez más parejo, no hay extremos y este año siguió en esa línea, hemos tenido un Huincas tradicional con buenos valores, como siempre, y buena calidad. Real Hico también, que Real Hico ha ido creciendo fuerte, pudimos sacar adelante Luigi, Santa Rosa y Hacha, que estaban en duda por dificultades para armarla, bueno, salieron las exposiciones, se vendieron, y la de la prueba, acabamos de terminar todo el año con esta prueba, con los toros colocados en buenos valores, así que muy conformes del circuito este año. Bueno, la verdad que antes que nada, yo creo que se merece un fuerte aplauso, la firmeza, nuevo ganador de la prueba, Leandro, que no te veo, y felicitaciones para vos, sin menos precios a nadie, yo creo que va a haber toros que le gusten más a otro, no hace falta que el toro ganador de la prueba sea el mejor toro para todos, pero la verdad que por segundo año consecutivo, la firmeza ha sido el ganador de la prueba con el toro número 12. Señores, mucho más para decir, no tengo, ya les dijo todo Germán Tapia, yo lo que voy a hacer, ir encontrándole nuevo propietario a cada toro, así que bueno, vamos a arrancar, está el número 12 de la firmeza y el número 19 de la cirila, son los toros, los dos toros colorados que van a encabezar el remate, dos torazos muy parejos, tienen 250, señores, la pre-oferta ganadora, 260, 260, 270, 270, 280, 280, 290, 290, 290, 280 mil pesos tengo, 290, 300, 310, 310, 310, 320, 310 mil pesos tengo, la elección, la bendiga, 310 mil pesos tengo, el frente mío, 320, 330, 330, 340, 340, 350, 350, 360, 350 mil pesos tengo, la bendiga, 350 mil, usted veo, la elección, 350 mil, 350 mil pesos tengo, la elección, 350 mil, te estoy mirando, Robert, 350 mil pesos tengo, la elección, 350 mil, 350, ¿a dónde? 360, 370, 370, 380, 380, 390, 380 mil pesos tengo, veré, llegué, 380 mil pesos tengo, la elección, 380 mil, 380 mil pesos vende una 380 mil, ¿a dónde? ¿a dónde? ¿cuánto es 390? 390, 400, Carlos, 400, 410, 410, 410, 420, 420, 420, 430, 421, 422, y en 420 es que muy se fue, no espera nadie, nadie, no, 420 mil y fue, Carlos, Carlos, 420, usted elige, Carlos, el 12, el de la firmeza, se fue el ganador de la prueba, señores, el de la cirila también, plata para arrancar, lo que usted diga, póngale, a ponerle, 250, 260, 260, 270, 270, 280, 280, 280, Robert, 280, 290, 290, 290, 300, 300, 310, 300 mil pesos, 310, 310, 310, 320, 310 mil pesos tengo, y denle fuerza nomás, 310 mil pesos tengo, 310 mil, 310 mil pesos tengo, 310 mil, 310 mil pesos tengo, voy ahí, voy con Juan, 310 mil pesos tengo, 310 mil, 315, 315, 315, 320, 320, 325, 25, 330, 330, 35, 35, 340, 40, 45, 341, 342, 310 mil pesos, 340 mil pesos que me hice fue, Juan Esteban, 340, señores, ahora cambiamos de raza, cambiamos de raza, vamos a ir echando a los Jerez, por favor, el ganador de la prueba fue el toro X2, de la Julia, pesó 681 kilos, y 39 y medio de circunferencia espiritual, resultó ser el ganador de un índice reproductivo, destacado en la calidad de carne, y destacado en el fenotipo, y el toro X5 de Penguallén, pesó 670 kilos, con 38 y medio de circunferencia escrutal, resultó destacado en ganancia de peso, en el índice reproductivo, y en el índice de calidad de carne. A ponerle lo que ustedes digan, razonablemente, plata para arrancar, póngale lo que ustedes digan, a ponerle, escucho ofertas, yo creo que no debería valer menos de 300, 230, voy con vos camino, 230 mil pesos tengo una lesión, 230 mil, 230 mil pesos tengo una lesión, 230 mil, 230, 30 tengo 230 mil, 230, 30 tengo 230 mil, 240, 250, 260, 270, 270, 280, 280, 90, 280 mil pesos tengo, 280 mil, 280 mil pesos tengo, 280 mil, 280 mil, una, 280 mil, y en 280 mil pesos, ¿qué me hizo fue? No espera nadie, nadie, no, 281, 2, 280 y vendí, Hugo Villa, muchas gracias, ¿cuál es, Huguito? El X2, el de la Julia se fue, nos queda el de Peomaché, señores, el de Peomaché nos queda, 230 mil pesos, y denle puertas abiertas, donde va, 230 mil pesos tengo, 230 mil, 230 mil pesos, denle puertas, 230 mil, 230 mil pesos tengo, 230 mil, 230 mil pesos, vende una, 230 mil pesos, vende dos, 230 mil pesos, que me hizo fue, no espera nadie, 230, uno, dos, 230 mil, y vendí, y vendí, Camilo, muchas gracias, para Carlos Villar, los 30, bueno, y de 7 son las vaquillonas, señores, vamos a vender 7, 7 con opción, a las 14, que están al corte, la vaquillona, están netamente, hay corte, señores, estamos de acuerdo, no están profertadas, la vaquillona, en 140, arranco disparando con cualquiera, en 140, arranco disparando con cualquiera, creo que van en 180, ponganle los 140, y arranco disparando con cualquiera, 140 tengo, con una, con opción a las dos, 140 mil pesos, tengo 140 mil, 140, tengo 140 mil, 140, 140, tengo 140 mil, te estoy mirando, creo que les cago un rato, leí a esto, 140, tengo 140 mil, la posibilidad la tiene usted, de armarse una vaquillona, de este calibre, señores, miren que vaquillona, miren lo que pesa, muy, pero muy buena la vaquillona, 140, 140, tengo 140 mil, 140, tengo 140 mil, hay una que está, en el otro correo, esto viene para acá, 140, 140, tengo 140 mil, 140, tengo 140 mil, 140, tengo 140 mil, 140 mil pesos, vendo una, 140 mil pesos, vendo dos, creo que les cago un rato, más la posibilidad la tiene usted, y en 140 mil pesos, que hemos caído el martillo, entre Uy, se va, 141, 142, 45, 150, 150, 55, 160, 160, 160, 155 mil pesos, tengo a mi izquierda, 155 mil, ¿entra la cadena en este correo? Si señor, si señor, entra todo, voy uno, con opción a las 14, guarda, voy una, con opción a todas, 155 mil pesos, tengo 155 mil, creo que les cabe un rato, 155 mil, tengo 155 mil, 155 mil, tengo 155 mil, 155 mil pesos, y les cabe a esto, 155, una, 155, dos, y en 155 mil pesos, 160, 65, 65, 160 mil, una, 160 mil pesos, dos, y en 160 mil pesos, que me hice fuego, no espera nadie, nadie, no, 65, 170, 70, 75, 171, 172, 170 mil pesos, que me hice fuego, no espera nadie, nadie, 170 mil y fue, Luis Bayotti, 170, van una, van todas Luis, las 14, se fueron todas, muchas gracias Luis, se fueron las 14 señores, muy agradecidos a Angus La Pampa, y bueno, por supuesto a la asociación de Angus Argentina, como la asociación de Jereford, que a través de la prueba, y bueno, y la zona en donde está, le permiten a todos los productores, de la región de influencia, en la cual nosotros trabajamos, que puedan acercar, esta genética, pero además, todos los datos, que se van relevando, durante todo el año, acerca de la performance, de cada uno de estos animales, en distintos índices, en este caso, que se van elaborando, por el equipo de, de la prueba pastoril, ¿no? Una, una excelente torada, que como decías vos, es, es verificada, es controlada, es jurada, pero que también está destinada, a una zona, una zona dura, para ponerse el overol, y salir a trabajar al campo. Definitivamente, y, estuvieron en un año, digamos, donde la seca, golpeó muchísimo al colegio en Realicó, que es donde estuvieron los toros, con lo cual, veíamos que a nivel de alimentación, a lo mejor, no se iba a llegar en este estado, pero gracias a, a la blandura que tiene, para, para, digamos, ponerse en buen estado, del Angus, ha demostrado, que ha llegado con muy buen estado hoy. Uno miraba la cantidad de gente, y definitivamente, el que vino, vino a comprar, no vino a mirar. Exactamente, creo que, desde que se empezó a abrir, todo este tema de la pandemia, aquel que sale, sale decidido, a hacer, digamos, una operación, y así lo pudimos ver hoy, este, en el remate. ¿Los valores conformaron a ustedes, a los cabañeros, a los compradores? Muy conforme todo con los valores, quizás, un poquito más, de lo esperado, en el caso de los colorados, pero realmente, sí, el interés está, digamos, se demuestra también en el campo, como ya es el sexto año, ya se empiezan a ver, este, vaquillonas, crías de, de los primeros toros, y, y bueno, son animales que se mantienen a pasto, justamente, debido, digamos, al objetivo de la prueba. Hablabas de vaquillonas, hubo unos lotes interesantes, también, que, que formaron parte de la subasta. Parte de las cabañas participantes, este, nos acompañaron con, con algunos vientres, y bueno, también, gracias a Dios, pudieron ser bien comercializados. Bueno, 140, la preoferta ganadora de las coronadas, y van abiertas, bendiga, baribanes, 140 mil pesos, tengo 140 mil, 145, 150, 145, una, 145, dos, 145 mil pesos, que hoy me se fue, no te espero Camilo, 145 mil y fue, Matías Garro, muchas gracias, se van a 10, Matías, está bien, bueno señores, tres horas vaquillonas, plata para arrancar, tres horas coronadas, los que ustedes digan, realmente, creo que valen, plata para arrancar, a ponerle, creo que valen, cuánto hay, cuánto hay, va a salir, a los 140, disparando por cualquiera vos, ¿qué es eso, Fanchi? 100, 105, 110, 115, 120, 115 mil pesos, tengo 115 mil, 115, 15 tengo 115 mil, 115, 15 tengo 115, 120 y lo tenía, 115 mil, 115 mil, dos, y en 115 mil, me va, 115, pero Javier, no te pierdas esto, te lo digo, 115, 120 y lo tenés, lo tenés si tiene la base, si tiene la oferta, 120, 25, 121, 122, 120 mil y fue, Javier, el hola 120, muy buena compra,